Amigos bienvenidos a un nuevo video, un saludo para todos, espero que les guste este video y se puedan suscribir Hoy les quiero mostrar como abrir este candado Lo que vamos a ocupar es un cartoncito de pastillas, que sea de aluminio Y una tijera Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recortar esto de esta manera por acá Bueno acá está medio cortado Así Y vamos a sacar Una laminita aquí de esta manera Lo primero que vamos a hacer es cerrar el candado, como ven Está cerrado Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esto acá Acá de esta manera Con mucho cuidado tal vez pueden ver Vamos a sacar esta tira así Como ven Aquí la vamos a arreglar De la mejor manera Amigos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer A poner la tijera así Y vamos a tratar de doblarla un toquecito para que se amolde el candado Así como ven Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter acá, miren Así ven De esta manera Así Así vieron Ahora amigos lo que vamos a hacer es que va a desmontar la patita ahí Ahora bien lo vamos a sostener acá de esta manera Así Y vamos a jalar el candado acá Como vieron La patita desmonta allá el candado Entonces De esa manera El candado se desmonta y lo podemos abrir Bueno amigos si les gusta este video por favor compártanlo Y suscríbanse a mi canal para más videos Gracias Gracias